Ante las cámaras de Noticias Caracol se presentó el hombre que le quitó la vida a su esposa frente a sus tres hijos. La familia asegura que le había advertido a las autoridades el riesgo que corría y que nadie hizo nada. Pues el caso se produjo en medio de la celebración del Día de la Madre en Colombia, que deja hasta este momento un saldo de 77 muertos. Tenemos todos los reportes en vivo, estamos en Bogotá, estamos en la Costa Caribe, también en el Valle del Cauca, donde se presentan los casos más preocupantes. Comenzamos con la historia que nos tiene José Fernando Patiño, quien se sorprendió cuando frente a su cámara apareció el hombre que le quitó la vida a su esposa. José, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo es la historia? Mabel Televidentes, buenos días. Pues es un caso realmente insólito y único. Esta mañana cuando hacíamos precisamente un informe con Janet Monroy, la mamá de la mujer de 21 años que fue asesinada delante de sus tres hijos, se acercó un hombre y nos dijo, yo soy el asesino de Wendy, quiero contar mi versión, quiero entregar una entrevista a Noticias Caracol, quiero que me escuchen. Y pues él es Gustavo Alberto Fajardo, aseguró que el día de los hechos estaba embriagado y había consumido sustancias alucinógenas. La mamá de esta mujer, pues por supuesto, se mostró con mucho temor, porque ella asegura que ella también ha sido amenazada por el hombre. Este es el informe. Aunque Gustavo Alberto Fajardo se entregó en las últimas horas ante la Fiscalía, se encuentra en libertad mientras se realiza la audiencia de imputación de cargos. Fajardo nos contactó, según él, para contar la versión de lo sucedido. ¿Usted reconoce que entonces, reconoce ante las autoridades que usted fue la persona que asesinó a Wendy? Pues, ¿cómo le dijera? Pues, o sea, no sé por qué no se definirá asesino, porque pues nunca lo premedité, nunca lo pensé, o sea, hasta yo ya le había dicho a ella que íbamos a arreglar las cosas, que todo eso, pero pues ella ya tenía una actitud muy agresiva y todo. Aseguró que no recuerda gran parte de lo que pasó porque estaba ebrio. ¿Usted pensó en los niños? Sí, claro, yo pienso mucho en mis hijos, yo siempre he pensado en mis hijos. Vuelvo y le digo, lo que pasa es que a usted mismo le puede pasar. Usted borracho puede cometer un error y usted no sabe. Yo no haría eso nunca. Ay, pues, o sea, pues no sé. O sea, pues ahí sí no sé, sí me entiende, porque de pronto usted no toma ni nada, ¿no? Y también reconoció que había ingerido sustancias psicoactivas. ¿Qué consume alucinógenos? Total, sí, claro, claro. Sí, sí, no lo puedo negar, claro. ¿Qué consume? Bueno, pues ese día realmente había fumado marihuana y había consumido perico. Dijo que está preocupado por sus hijos y que seguramente necesitarán terapias para superar lo ocurrido. ¿Y ellos cómo cree que van a reaccionar cuando estén más grandes, sabiendo que usted fue la persona que le quitó la vida a su mamá? Pues de eso, por eso todo, o sea, es como todo, todo es un procedimiento, ¿sí? O sea, ahorita toca hacer todo esto, toca comenzar a llevarla allá a terapias, a todo eso, para que no las vaya a afectar ni nada, ¿sí? El hombre tuvo inicialmente una relación sentimental de cinco años con la madre de Wendy, Janet Monroy, con la que tuvo dos hijos. Y posteriormente, cuando Wendy tenía 15 años, se la llevó a vivir con él y juntos tuvieron tres pequeños. Janet asegura que varias veces fueron a denunciar ante la comisaría de familia y la fiscalía las agresiones de Gustavo en contra de la joven de 21 años, pero que no encontraron respuesta. No, no hicieron nada por evitar eso. Y entonces eso no se puede quedar así. Ya que el tipo se entregó, con todas, si tenga que ser lo último, que le entone rigor por lo que le hizo a mi hija. La madre de la víctima dijo que teme por su vida. ¿Cómo así que lo dejan libres? Con todas las frases que tiene, y todas lo dejan libres, no, si es el colmo, no, no hay justicia, no hay justicia. Tan solo en el año 2013, las autoridades reportaron la muerte de 131 mujeres en Bogotá por violencia intrafamiliar. Mire, no se hizo nada cuando Wendy estaba huida, según la familia, por parte de las autoridades. Y lo verdaderamente extraño también es que la fiscalía me llama a mi celular a preguntarme si yo sé dónde está el asesino, si tengo el teléfono, que por favor lo llame y lo cite. Acá yo soy la fuente, tal vez, de la fiscalía y por eso quiero preguntarle a Carmen Torres, ella es directora de Fiscalías de Bogotá, ¿qué ocurrió en este caso, directora? Bueno, efectivamente, mi despacho tuvo conocimiento del hecho y nos desplazamos a la URI de Ciudad Bolívar para conocer cuáles habían sido los procedimientos adelantados, una vez conocida la información de que presuntamente se había presentado quien hubiera cometido este crimen. Estamos revisando el procedimiento utilizado tanto por la fiscal que conoció en su primer momento el caso, así como la policía judicial del CTI para continuar con los avances en esta investigación. ¿Por qué no se le hizo la diligencia inmediatamente y se le realizó la audiencia sabiendo que él llegaba diciendo que había sido la persona que asesinó a su esposa? Bueno, de acuerdo con la ley 906, lo indicado hubiera sido realizarle un interrogatorio, pero precisamente frente a este tema la fiscal de la URI, Ciudad Bolívar, procedió a darle una citación para el próximo jueves. ¿Por qué me llaman por parte de la fiscalía a preguntarme si yo tengo información con respecto al paradero del hombre, si yo tengo teléfono, si yo sé dónde está? ¿Ustedes no tienen esa información? No, yo que conozca hasta este momento, la fiscal que conoció no se encuentra en este momento laborando, está en su turno de descanso por ser una fiscal URI, pero yo creo que lo llamaron por la información que se dio precisamente a través de este medio en relación con la presentación que había hecho el supuesto homicida. Mire, él mismo me dijo que supuestamente estaba libre y no había pasado nada, que nunca la fiscalía ni la policía ni nadie le había dicho que tenía que alejarse de la mujer. ¿Realmente qué fue lo que pasó? ¿Estas denuncias de las mujeres que son víctimas no están siendo escuchadas por la fiscalía? Sí, tenemos para este caso precisamente, ya encontramos que efectivamente hay una denuncia y vamos a averiguar cuál fue el trámite que se dio a la misma y el procedimiento en la señalada investigación. Si no saben dónde está, ¿qué va a pasar con él? ¿Se puede fugar? Estamos haciendo las labores por parte de los investigadores del CTI para mirar cuál es el procedimiento a seguir. Mire, pues esperaremos pronta respuesta por parte de las autoridades, también intentamos localizar a la Secretaría de Integración Social, pero no fue posible una respuesta por parte de las secretarías. Toda la información desde el sur de Bogotá, José Fernando Patiño, Noticias Caracol.